HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades, le deseamos a Don Jacobo García. Hasta Buenavista y Moroselí los saludan sus hijos y nietos, deseándole que cumpla muchos años más. Que la pases súper bien, queremos desearle a Junior Adrián Almendares Cruz por festejar tu cumpleaños. Te saludamos, Príncipe, de parte de tus padres, tu mami Melisa, tu papi Junior y toda la familia, en especial tu hermanita Natalie, te saluda hoy que celebras ocho añitos. Un día como hoy nació la hermosa bebé Josuar y Tatiana Rosado. Te deseamos un feliz cumpleaños, hermosa, de parte de tu abuelita Tatiana desde España. Te saluda tu mami, tu hermanito, tus tíos y tus padres. Muchas felicidades para esta niña hermosa, ella es Natalia. Por festejar tu primer añito te saludamos, Princesa, de parte de tus padres y todos tus seres queridos. Saludamos a Suri Darlene y Princesa hermosa, que Dios guíe tu vida siempre por el buen camino. Son los más sinceros deseos de parte de toda tu familia. Te deseamos que todas tus metas se cumplan y que cada uno de tus sueños se hagan realidad. Esta muñequita hermosa es Ashley Rodríguez. Te saludamos, Princesa, de parte de todos tus seres queridos. Que la pases de lo mejor. Muchísimas felicitaciones por celebrar nueve años. Le deseamos a Ninet Murcia. De parte de toda la familia Murcia, te deseamos que Dios te bendiga. Que derrame muchas bendiciones en tu vida y que hoy pases un feliz cumpleaños. Queremos felicitar a Juan Ramón Hernández. De parte de tu mami, tu tía, tus padres, primos y toda la familia. Te desean que Dios te cubra siempre de muchas bendiciones. Que guíe tu vida siempre por el buen camino y que la pases de lo mejor. Happy Birthday. Le deseamos a esta hermosa, ella es la pequeña Judith. Hasta Fraternidad de Nucotepec, que te saluda tu mami, tu papi y toda la familia. Esta princesita hermosa es Kimberly Naomi Posadas y hoy festeja sus 10 años. Tus padres, tíos, hermanos y toda la familia que te quieren mucho te saludan. Queremos desearle que la pase de lo mejor a la mejor madre del mundo. Ella es Doña Marta Sánchez. La saludamos de parte de sus ocho hijos. Todos sus nietos con mucho amor la saludan también hasta la colonia Los Pinos. Queremos saludar a Don Saúl Fuentes por celebrar sus 49 años. Su esposa Mayra Guerra, que lo ama mucho, lo felicita con mucho amor. Sus nietas y toda la familia le desean que la pase súper bien hasta Planes Santa María en La Paz. A todos y los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.